Hoy la alegría Nos invita vestida de cuero y flecos Vestida de cuero y flecos Hoy la alegría nos invita Hoy la alegría nos invita Vestida de cuero y grecos Vestida de cuero y grecos Hoy la alegría nos invita Y que retumbe en ecos Muy buenas tardes, Quilitla Muy buenas tardes, Quilitla Estoy Ceci y sus huastecos Muy buenas tardes, Quilitla Si este gusto fuera siempre Y que fuera de verdad Y que fuera de verdad Si este gusto fuera siempre Si este gusto fuera siempre Y que fuera de verdad Y que fuera de verdad Si este gusto fuera siempre Dile la malicia a la gente Dile que es tu voluntad Dime que es tu voluntad De amarme a mí solamente De amarme a mí solamente Dile que es tu voluntad 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 No te gustó vida mía Que yo me daré otro tanto Que yo me daré otro tanto Date gusto vida mía Date gusto vida mía Que yo me daré otro tanto Que yo me daré otro tanto Date gusto vida mía No vaya a ser que algún día El gusto se vuelva llanto El gusto se vuelva llanto En tu casa o en la mía ¡Dele gusto al gusto! ¡Gracias! 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 Andale, que se cuente fuerte el aplauso, claro que sí, esta manera damos comienzo Y arrancamos el día de hoy, 22 de octubre del año 2023 Domingo de Huapango número 720 Y de esta manera estamos recibiendo en el escenario Nada más y nada menos que a Ceci Boeta Una visita muy esperada que habíamos programado Intentando casi por algunos meses que coincidiéramos en las fechas disponibles Y pues bueno, el día de hoy tenemos la oportunidad de que esté en el escenario Compartiendo todas sus excelentes interpretaciones Y claro que sí, también queremos dar la más cordial de las bienvenidas A todas las personas que nos visitan de diferentes lugares de la República Mexicana Gente que viene a vivir en carne propia Gente que viene para que no se la cuenten Y también como se vive un domingo de Huapango más Aquí en Gilitla, San Luis Potosí La perla de la Huasteca La perla del Huapango Así que vamos avanzando con más de los primeros huapanguitos Ceci, con cual continuamos por ahí ¿Cuál tienes preparado por aquí para la familia huapanguera Y todo el público y pueblo de Gilitla? Muchísimas gracias por zapatear con nuestra música Esto es El Tamaulipeco Soy puro Tamaulipeco Y de Tamaulipas vengo De Tamaulipas vengo Soy puro Tamaulipeco Yo no vengo a ver si puedo Si no porque puedo vengo Donde quiera la voy franco Y en cualquier chaparro tierno Soy puro Tamaulipeco De la ciudad del Ribaso De la ciudad del Ribaso Soy puro Tamaulipeco La mola cae yo sin dueño La monto y me voy de paso Siempre con aquel empeño Corriendo y echando el lazo Dicen por allá en la playa Los hombres de Tamaulipas Siempre mueren en la raya Y arriba Tamaulipas Sí señor Y el chaleo a seco Si fueras a Tamaulipas Vaya por el mes de mayo Vaya por abril y mayo Si fueras a Tamaulipas Vieras a las rancheritas Todas montando a caballo No te vayas a enredar Porque todas en el gallo Dicen por allá en la playa Los hombres de Tamaulipas Siempre mueren en la raya Vámonos para San Luis Para salir el lucero Canta el pájaro silvestre Canta el pájaro silvestre Para salir el lucero Se ve llevar al conchero A la cintura el machete A la cintura el machete Va a trabajar al potrero Ranchero es campesino Y su tierra la labora Y su tierra la labora Y el ranchero es campesino Así será su destino Porque ilumina la aurora Porque ilumina la aurora La tierra de un potosino Puro San Luis A veces ese ranchero Siente grandes ilusiones Siente grandes ilusiones Y a veces ese ranchero No tendrá para calzones Pero a viento está el sombrero Pero a viento está el sombrero Y oyendo tocar los sones Por ahí en el escenario De Ceci Boeta Y sus huastecos También de los bailadores Que en estos momentos Por aquí en este bonito popurrí Saludando a todos los estados Que conforman la región huasteca Y poniendo a prueba La condición física De los bailadores Un huapango como de nueve minutos Pero que creen Que estos bailadores Dicen que les vamos a conseguir Una llenadera Porque no tienen Muchos de los que fueron Por ahí el viernes pasado Y el día de ayer Al festival de Huacatlán De Guadalupe Por allá en Pinal de Amoles El día de hoy Siguen disfrutando Del baile del huapango Siguen disfrutando De esto que ya se ha convertido En un patrimonio Intangible del municipio De Jiritla De la región huasteca Del estado potosino Y la región mexicana Así que continuamos Con más baile Con más música Por aquí están pidiendo El huapango de la soledad Ceci Maza ratito Si lo puedes por ahí Agregar a la lista De huapanguitos Que van a estar interpretando Para complacer por aquí Al público Público conocedor El sombrerito También para Tony Por supuesto Lo vamos a anotar ahí Así que continuamos Mientras Con más de las primeras Interpretaciones Estamos en el arranque Y en el comienzo De este domingo De Huapango Número 720 Dando la más cordial De las bienvenidas A todos y cada uno De ustedes Gente que nos visita De diferentes lugares De la República Mexicana Familia huapanguera Pueblo de Jiritla Y público en general Sean bienvenidos Vamos a seguir divirtiéndonos Y pasándola de lo mejor El día de hoy En esta linda Linda Y con un clima Muy agradable Para poder zapatear Recibimos por aquí A los que Con mucha frecuencia Nos visitan ¿Desde dónde? Recuérdeme ¿Dónde nos visitan? De Celaya Guanajuato Por supuesto Presente una vez más Aquí en Jiritla Bienvenidos Así que continuamos De este lado ¿Está la porra? Sí Trae porra Ándale Eso es todo Bienvenidos Continuamos Con ustedes Ese adelante Claro que sí Vamos a complacer A los bailadores Ya estamos calentando motores Ya estamos calentando motores Y disfrutando mucho Esta tocada De verdad Teníamos mucha ilusión De venir a disfrutar De esta huapangueada Y es un honor Venir aquí a Jiritla Vamos a complacer Con el El caimán Jiritla Jiritla El caimán Cuando soltero Y era muy enamorado Era muy enamorado Y el caimán Cuando soltero El caimán Cuando soltero Y era muy enamorado Y como tenía dinero Por nadie fue despreciado Se mantuvo en un restero Con camarón y pescado Jiritla 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 La Mañana 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 La Mañana